Buenos días, gracias a todos por acompañarnos en esta segunda Feria Educativa Internacional Canadá-Perú, con la participación de reconocidas instituciones educativas canadienses, quienes presentarán sus programas de pregrado, posgrado, idiomas, opciones de financiamiento y resolverán todas sus dudas. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor del día de hoy, José Ignacio Mesa, Jason en México de Knight, Northern Alberta Institute of Technology, quien nos hablará sobre los programas aplicados a la industria, energía, nanotecnología, medio ambiente, negocios, IT y más. Asimismo, quiero agradecer a nuestros sponsors que han hecho posible la realización de esta Feria, Centennial College, Moham College, Seneca College, St. Clair College y Humber College. Agradecer también a los socios Premium, Universidad de Lima y University Canada West. Quiero recordarles, por favor, que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, no a través del botón del chat. No serán leídas. Y pedirles, por favor, no personalizar las preguntas para tener oportunidad de poder contestar la mayor cantidad de consultas. También, respecto a la presentación, se mandará el link de Facebook Live para todos. Antes de empezar, quiero comentarles una pequeña biografía sobre José Ignacio Mesa. Él obtuvo sus credenciales académicas en México y Canadá. Estableció el Centro de Educación del gobierno de Alberta y apoyó la creación del Fondo Alberta Jalisco. Recibió reconocimientos en manos de la gobernadora general de Canadá por su contribución al fortalecimiento de la relación con Canadá. Actualmente colabora con dos instituciones públicas canadienses de educación superior encargándose de la región de América Latina. Bienvenido. ¿Estás en mute? No te escuchamos. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todos. Qué gusto estar por aquí para poder hablarles un poquito de lo que es, cómo pueden integrarse a la industria, sin duda, buscando una especialidad en Canadá. Y específicamente de este gran ejemplo que, pues, he aprendido bastante en los últimos años de Northern Alberta Institute of Technology. ¿Podemos ver tu, compartir tu pantalla? Adelante, por favor. ¿Podemos compartir tu pantalla? Adelante, por favor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, adelante con la presentación. Gracias. 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 ¿Alberta Edmonton? Neidy, sus cuatro pilares, los programas aplicados, mayores informes y preguntas. Adelante. Bueno, como podemos ver, Canadá tiene diversos escenarios. De hecho, el ALCE es un signo nacional de Canadá, así como en las cuatro estaciones. Somos un país de, pues, más de 30 millones de habitantes. Siguiente. Tenemos la población, pues, digamos un 10% de la población de Estados Unidos. Y tenemos que en el último año 2020 tuvimos, expedimos, el gobierno de Canadá expidió 300.000 nuevas residencias permanentes a los estudiantes que se graduaron y que están trabajando, que estaban trabajando en ese entonces. Y, pues, es algo increíble cómo Canadá está creciendo a través de sus inmigrantes. Entonces, esto es una cuestión que está sucediendo en Canadá desde ya los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces, yo siempre tuve esa idea de ir a Canadá, de especializarme. Y logré hacerlo, logré hacerlo en Edmonton, logré especializarme. Logré, de hecho, trabajar 12 años para el gobierno de Alberta en el sector educación. Y yo cuando estaba trabajando para el gobierno conocí en ese entonces, 2004, 2005, empecé a apoyar a Nate con cuestiones que tuvieran que ver con desarrollo internacional hacia México, convenios, reclutamiento, dar a conocer a Nate en México. Y hasta ahora, pues, Nate no ha terminado de darse a conocer en Latinoamérica. De hecho, ahora estoy con esa tarea de dar a conocer Nate en el Perú, de dar a conocer Nate en Colombia, en Brasil, que son nuestros países prioritarios. Y, pues, esto que trae Canadá para ustedes, esta ventaja de tener un permiso de trabajo al graduarse, es muy grande y una de las principales por las cuales los estudiantes deciden emprender este plan que en la mayor parte de ustedes, pues, cambia sus vidas. Simplemente para darles otro ejemplo, este pasado mayo, 40,000 estudiantes se convirtieron en residentes permanentes. Siguiente. Entonces, estamos en la provincia de Alberta. Y, bueno, pues, ¿qué les puede traer la provincia de Alberta a ustedes? Específicamente, ¿por qué Nate puede ser la opción para ustedes? Porque nosotros estamos establecidos en la capital de Alberta, que es Edmonton. Alberta es famosa por tener la tercera reserva de gas natural y petróleo más grande del mundo. Además, no tenemos impuesto provincial, lo que te va a dar un ahorro automático. Y también los impuestos más bajos de todo Canadá. Aparte, tenemos también el salario mínimo más alto de todo Canadá. También tenemos este, lo que es el panorama del 2028. Aquí pueden ver una tabla desde 2019 hasta 2028. Los próximos dos o tres años van a ser claves. ¿Por qué? Porque se van a crear. De hecho, ya se están creando este año. Como pueden ver, desde el 2022 ya está perfilándose a crearse y abrirse un número de empleos de más de 6,000 empleos para el próximo año. 2023 subirá a 7,200, 2024 o 6,100. Lo que es perfecto el momento para decidir estudiar con nosotros, decidir estudiar en Mates. Siguiente. Y como pueden ver, la distribución de los puestos de trabajo, se nota que las ocupaciones que tienen que ver más con servicios, productos y servicios, ventas, son las más altas, seguido por oficios avanzados, tecnología, transporte, negocios y finanzas. De hecho, la Escuela de Negocios es una de las más populares entre estudiantes internacionales. Siguiente. Ahora les voy a hablar un poco de Alberta. Alberta, ya les comenté que es una provincia realmente vibrante, creciente, multicultural, con escenarios diversos y con paisajes increíbles, como este paisaje que es una vista del lago maligno. Y el promedio de edad de nuestra población es más baja que el promedio de Canadá. Así como también uno de cada seis albertenses, gente que vive en Alberta, prácticamente viene desde fuera de Canadá, lo que nos convierte en un lugar multicultural. Y gran parte de nuestros habitantes, pues están completando o han completado ya su algún tipo de educación superior. Lo que hace, nos hace líder de Bienestar Socioeconómico Canadá. De hecho, estamos en el sexto lugar de 175 de la OECD y por si fuera poco, tenemos los más días soleados de todo Canadá. Siguiente. Tenemos también que la distribución del PIB de hace unos tres años, cuatro años, se ve distribuido en diversas industrias. Todas estas industrias y sectores, Nate, tiene una influencia en alguna manera y ahora les voy a decir cómo. Siguiente. Pero antes de eso, les voy a decir que los impuestos por provincia en Alberta, pues vas a pagar menos impuestos. Como pueden ver, esta es una tabla comparativa de lo que pagarías de impuestos. Siguiente. Estamos alrededor de unas 14 horas de la ciudad de Lima. Como pueden ver, es el punto número 15, hasta Edmonton, Alberta, Canadá. Y con esto se pueden dar una idea de los tiempos de viaje, las horas de viaje de las diferentes ciudades. Y Lima, pues aquí lo tienen, 14 horas desde Lima hasta Edmonton. Siguiente. Ahora, nuestra ciudad es la capital de Alberta. Tiene millón y medio de habitantes. Bueno, casi millón y medio. Y tiene el parque urbano más grande de todo Canadá y de todo Norteamérica, de hecho. Es más de 10 veces el Times Square del parque que tienen en Nueva York. O sea, es más de 10 veces ese parque. De hecho, como pueden ver, pues Toddy tiene varios trails, varios lugares donde puedes salir a caminar, andar en bicicleta, convivir con la naturaleza. Y también nuestra ciudad, Edmonton, tiene todos los factores que la convierten en un centro de alta tecnología. Tenemos el Instituto Nacional de Nanotecnología, que está basado aquí en la ciudad, que decidieron localizarlo en Edmonton por varios factores, como les digo, desde clima, desde altura, etc. Y también, gracias a eso, pues ha sido un centro de emprendimiento de varias empresas, sobre todo de la base tecnológica. Siguiente. Y por eso, pues tenemos un programa único en su tipo en Canadá, que es el de sistemas de nanotecnología. Y ya casi vamos a cumplir 60 años con cuatro planteles. Esta es una foto del campus, de la entrada del campus principal. Tenemos más de 40 mil estudiantes, de los cuales 2 mil estudiantes vienen de diferentes países, hasta 88 países diferentes. Tenemos estudiantes prácticamente de todos los rincones del planeta. Siguiente. Tenemos que la educación superior canadiense es muy similar, diría yo, a la educación superior en Latinoamérica, porque después de high school o después de preparatoria, como pueden ver, sigue la educación. La puedes tener en college, universidad o en politécnico. ¿Qué tiene diferencia? Y de eso les voy a hablar ahora, que el politécnico se basa en cuatro pilares. Nosotros, Nate, nos basamos en cuatro pilares, pero ofrecimos programas más cortos y menos teóricos. Si bien la universidad, pues se aprende investigación pura, con nosotros, por ejemplo, vas a tener investigación aplicada. De hecho, me llamó la atención cuando yo conocí la Escuela de Artes Culinarias en Nate, dentro de Nate, que de hecho es patrocinada por una empresa líder mundial de alimentos y bebidas. Y esta Escuela de Artes Culinarias, pues ahí es donde los estudiantes aprenden. Y dentro de esa escuela existe un restaurante de cinco estrellas, ha ganado premios internacionales ese restaurante. Y ahí es donde nuestros estudiantes van y aprenden, para que tengan un ejemplo. Y eso lo hacen desde que entran al salón de clases. El salón de clases es el lugar donde está esta escuela que tiene un restaurante, tiene un complejo para hacer diferentes cultivos, por ejemplo, de hojas verdes, de micro hojas verdes, de germinados y de diferentes ingredientes que incluso se fabrican dentro de nuestra escuela, la que es este mismo restaurante, está dentro del campus, para que se den una idea. Luego, el tipo de influencia que tiene la industria en nuestros programas de estudios. Nosotros prácticamente estamos asociados con la industria, todos nuestros programas de estudio, y puedes entrar a la fuerza laboral, integrarte a la industria muy rápido. Este es un resultado de las encuestas realizadas a nuestros socios de la industria. Como pueden ver, la transición a la industria es, sin duda, prácticamente después de graduarse de nuestros estudiantes, en menos de un año los estudiantes, ya cerca del 98% de nuestros estudiantes, logran emplearse con una satisfacción de los más altos. Este es el porcentaje de satisfacción y el empleo, perdón, es de arriba del 86%. De hecho, es 87% el año pasado. Y, como les decía, nosotros conjuntamos teoría y práctica, por eso los grupos y las clases son pequeñas. Por eso tenemos pocos lugares y muy limitados. ¿Por qué? Porque todos nuestros programas están basados en la tecnología. Estos son los cuatro pilares. El primer pilar es todo basado en la tecnología, lo que te va a dar el uso de instrumentación, herramientas, laboratorios, equipos, software, aplicaciones, hardware, todo lo que vas a necesitar para poderte integrar a la industria. Tenemos una asociación con la industria, que les voy a hablar más a fondo en la siguiente lámina. Esa asociación nos va a permitir que los programas se alineen a la industria, que tú puedas integrarte rápidamente. ¿Por qué? Porque nuestros programas están hechos en conjunto con la industria. Entonces, esa educación de base tecnológica con la alta asociación con industria te da unos programas que te permiten tener una metodología de enseñanza con investigación aplicada y con hands-on education, que es educación práctica, permitiéndote conocer a nuestros instructores. Los instructores te van a llevar a networking también con empresas, vas a poder hacer prácticas y te vas a poder integrar básicamente a la industria. Siguiente. Tenemos también que, ¿cómo vas a lograr hacerlo? Lo vas a lograr hacer a través de nuestras cuatro escuelas que están adentro del Politécnico. De hecho, somos uno de los dos Politécnicos más grandes de todo Canadá. Y también somos uno de los cinco mejores en investigación aplicada. Así como estas cuatro escuelas te van a llevar a lo que es integrarte en industria. Y también tenemos un programa para aquellos estudiantes que les falta mejorar algunas partes académicas, que se llama Academic Upgrading, o mejorar en inglés. Porque lo que sí requerimos para poder entrar, aparte de tener ciertos estudios, al menos de preparatoria, algunos profesional, también se requiere un dolingo de 115 puntos para entrar a nuestro programa. Siguiente. Estas son las escuelas. De hecho, ya les hablé de la Escuela de Artes Culinarias, que está dentro de la Escuela de los Oficios Avanzados. Tenemos programas muy respetados, de hecho, de los más respetados en Canadá, que es Advanced Plumbing Technology, que es lo que es plomería, fontanería avanzada, lo que es soldadura avanzada, lo que es servicio automotriz, lo que es instalaciones eléctricas. Estos programas son de los más respetados, o sea, los egresados que tenemos en estos programas, porque logran tener un contrato con las empresas de apprenticeship y logran convertirse en journey person, lo que les da una seguridad para su futuro. Siguiente. También tenemos la escuela más popular, que es la Escuela de Negocios. De hecho, tenemos áreas desde contabilidad hasta mercadotecnia. Tenemos también programas como Bachelor of Technology, que yo recomiendo que tomen los estudiantes que ya tienen una carrera universitaria, que ya tienen ingeniería o licenciatura, pueden tomar estos programas como Bachelor of Technology, que es de cuatro años, pero si tú ya tienes estudio superior y ya tienes un título de licenciatura o ingeniería, vas a tomarlo solamente en dos años. Entonces, esto es muy bueno y que también puedes tomar aparte de cualquiera de las especialidades. Siguiente. Tenemos también la Escuela de Salud y Ciencias de la Vida. Siguiente. Tenemos también la escuela, y quiero hacer énfasis en esta Escuela de Ciencias Aplicadas y Tecnología, porque es una de las escuelas más grandes, con varias diferentes áreas que van desde construcción, administración de la construcción, diseño, información. Y lo que es ICT, es Information and Communications Technology, comunicación, información, sistemas de manufactura, sistemas automatizados, y todo lo que es de medios digitales, comunicación digital, diseño, lo que es de juegos de video, desarrollo de software, entre otros. Siguiente. Aquí se van a dar una idea que esta escuela, lo amplia que está esta Escuela de Ciencias y Tecnología, que también tenemos ciencias exactas, que también tenemos recursos renovables, medio ambiente y energía. Por mencionarlos, básicamente todas las áreas. Siguiente. Nuestros programas, ¿cómo ustedes pueden revisar nuestros programas? Los van a ver en la página web, van a ver una fecha de inicio, algunos tienen dos fechas de inicio al año, otros una fecha de inicio, que por lo general, la mayoría de los programas es fecha de inicio septiembre. Y es importante que revisen estas áreas que están aquí, van a ver la duración del programa, van a ver también si el programa está aceptado los estudiantes internacionales, así como las estadísticas, que son muy importantes, aparte del menú de arriba de la foto, que dan más informes, datos más detallados, pero del lado derecho de la foto, van a ver el recuadro, rectángulo, que dice Graduate Employment Rate, que van a saber cuánto están ganando los egresados, por una encuesta que se genera a los egresados, y también los sueldos promedios, que también tienen los egresados cuando se les hacen estas encuestas. Entonces, eso les va a dar una muy buena idea. Adelante, de cuánto ganan, ¿no? Ahora, también tenemos un programa de negocios con una admisión provisional. Si no alcanzas a tener los 115 puntos en Duolingo y estás buscando negocios, puedes tomar administración de negocios y en los primeros 12 meses te vas a regularizar en tu nivel de inglés y vas a seguir con el programa de negocios. Y es como si fuera un programa normal, un programa de especialidad normal, no solamente idioma. Siguiente. Les voy a decir que todos nuestros programas te van a llevar a un Post-Graduation Work Permit, excepto inglés. Inglés no te va a dar la oportunidad de quedarte a trabajar. ¿Por qué? Porque inglés es solamente el requisito que necesitas para entrar a nuestros programas. Todos los demás programas, que son las especialidades Certificate, que es el que dura menos de ocho meses, les dan eight months, o dura a veces un año, Certificate, por ejemplo, te da hasta un año de permiso laboral cuando te gradúas. Y lo que más se recomienda hacer dos años o más, ya sea con algún Bachelor of Technology, con algún diploma en algún área, que dura dos años, y te va a permitir quedarte a trabajar una vez que gradúes, ya hasta por tres años. Siguiente. Y cuando estés trabajando, ya les voy a decir cuál es el camino después de eso, con una filmina después de la de inglés. Pues aquí pueden ver lo que es el programa de inglés. Tenemos seis niveles. En dos años ustedes van a poder entrar a cualquier programa, si son aceptados. En el nivel cinco y seis van a solicitar admisión para entrar a sus programas meta. Pero sí van a necesitar tener un inglés intermedio avanzado para poder entrar al programa de inglés que ofrecemos en Nature. Siguiente. Les voy a comentar rápidamente, porque siempre se hace la pregunta, oye, pero ¿cuántos estudiantes hay de nuestros países? Pues básicamente de Latinoamérica son los 5% estudiantes latinoamericanos, el resto vienen de estos otros países. Y como pueden ver del lado izquierdo, la distribución por porcentajes de los programas que ofrecemos. La mayor parte de nuestros estudiantes internacionales están tomando algún tipo de programa de negocios. Siguiente. Estos son los egresados también del año pasado. Como pueden ver, los que egresaron del año pasado, estos fueron sus sueldos promedio. De hecho, les digo, toda esta información la pueden obtener también en nuestra página web. De hecho, nuestra página web es lo más actualizado. Yo no les puedo asegurar, si les llegamos a compartir la presentación, de que si algo cambia mañana o pasado, va a aparecer reflejado en nuestra página web. Y la presentación, pues ya va a ser, ya digamos, expira la presentación. Entonces, lo más actualizado es la página web. Pero estos, bueno, son los números del año pasado de nuestros egresados. Siguiente. Y también quiero comentarles que la mayor parte de los egresados, pues se queda en la provincia, se queda en la ciudad. De hecho, el 75% de nuestros egresados. Básicamente, como pueden ver aquí. Con un promedio de salario para empezar de alrededor de 50 mil dólares. Entonces, estas cifras, pues son importantes que las tengas ustedes para poder tomar decisiones. Siguiente. Les voy a compartir aquí, les estoy compartiendo lo que son ejemplos de programas. ¿Cuánto te puede costar todo el programa, que es un programa de dos años? Y pongo estos cuatro ejemplos. Digamos, de tecnología química, cuesta menos de 33 mil dólares canadienses todo el programa, 1,650 libros. El porcentaje de estudiantes que se gradúan y consiguen trabajo antes de un año son 86%. Y el sueldo promedio, 39 mil dólares al año. Esto quiere decir que el primer año que estás trabajando, ya que te graduaste, vas a tener un retorno mayor a lo que invertiste estudiando. Entonces, esto es sumamente importante que lo puedan digerir, que lo puedan entender bien, ¿no? Cómo funciona. Y para eso estoy yo, para poderles explicar. Siguiente. Aquí les voy a dar un ejemplo de los costos de colegiatura nuevamente. Ya les di el ejemplo de los dos años, de cuánto cuestan los dos años. Ahora me dicen, bueno, pero ¿cuánto costaría por año? Esto costaría por año. ¿Y cómo lo puedes pagar? Lo puedes pagar en dos exhibiciones. ¿Cuándo? Más o menos unas tres o cuatro semanas antes de que empieza tu primer semestre, que sería por lo general septiembre. Entonces, en agosto tú pagas la mitad, digamos, hospitality management. Pues pagas la mitad de los 17 mil dólares. Y en enero, antes de enero, vas a pagar la otra mitad de los 17 mil dólares para cursar tu segundo semestre, que sería enero, abril. Entonces, para que pongan mucha atención en esto. Y como les digo, hay un promedio de costo en nuestras colegiaturas que van desde 17 mil, al menos de 18 mil dólares, hasta 27 mil dólares, dependiendo del tipo de programa que tenemos. Porque tenemos al menos 100 programas para estudiantes internacionales. Y aquí viene más o menos qué puedes invertir de otros gastos, ¿no? Que tenga que ver con la colegiatura. Siguiente. Ahora, hablando de costos de sostenimiento, ¿cuánto te puede costar vivir en Edmonton? ¿Te puede costar vivir al año alrededor de 11 mil dólares canadienses? Dependiendo tu estilo de vida, yo sé que hay muchos de ustedes que me dicen, ¿sabes qué? Pues yo gasto menos de eso, yo gasté menos de eso en un año. Ah, pues qué bueno, te felicito. Muy bien administrado. Y hay otros que me dicen, no, yo gasté mucho más porque, bueno, yo decidí, me encantó un Bachelor Suite que estoy rentando solo para mí, que está enfrente del campus y es muy cómodo. Bueno, ya será cuestión de cada quien, ¿no? Cómo decidan vivir, tener su estilo de vida. Lo que sí les digo que este es un promedio de costos de sostenimiento. No hay una fórmula exacta o una receta que te vaya a decir exactamente lo que te vas a gastar. Eso depende de cada quien. Siguiente. Pero bueno, les da una muy buena idea. Y también estos datos les van a dar una muy buena idea. Ojo, muy importante. Lo que ven en el centro de la filmina es estudiantes de inglés, como segunda lengua, solo pueden trabajar dentro del campus 20 horas por semana durante sus clases. Cuando hay vacaciones, entre periodo y periodo, sí pueden trabajar un poco más tiempo, digamos libre, pero cuando están en sus clases, los estudiantes de inglés solo pueden trabajar dentro del campus. Cualquier otro estudiante, llévense de degree, de diploma, de certificate, puede trabajar 20 horas por semana de septiembre a diciembre, que son sus clases, o libre, horas ilimitadas durante sus recesos. ¿Cuáles son los recesos? Pues más o menos 22 semanas al año de recesos. Y si tú me dices, bueno, ¿por qué tantas semanas? Porque nuestros semestres van de septiembre a diciembre, de enero a abril, y todo lo que es mayo, junio, julio, agosto, es un receso muy grande de cuatro meses que te va a dar la oportunidad de trabajar más tiempo y de poder ganar más dinero. Pero siempre para pagar parte de tus gastos. Sí, entonces, como pueden ver aquí, este es también, tenemos un acceso a diferentes ocupaciones, que es lo más interesante. Cuando te conviertes en estudiante de NEIT, quedas de alta tú, todos tus datos en nuestro portal, vas a tener acceso a nuestro portal, y desde ese momento vas a poder ver, pues las oportunidades laborales que puede haber con la industria, ¿no? Y ya tú específicamente, pues lo vas a dirigir a las industrias que vas a estar conectado, donde tú vas a estudiar. Siguiente. Les dije que una vez que se gradúen, después de estos cuatro semestres en color morado, ustedes van a poder quedarse a trabajar hasta por tres años, y van a poder pedir una, digamos, a partir, de hecho, les voy a dar mi caso. Cuando yo me gradué, yo empecé a trabajar con una empresa canadiense, y cuando llevaba nueve años trabajando con esa empresa canadiense, solicité mi residencia permanente, perdón, llevaba nueve meses trabajando con esa empresa canadiense, solicité mi empresa, lo que es mi residencia permanente, y eso me permitió, pues ya convertirme en residente permanente de Canadá, y poder estar en diferentes lugares del mundo, siempre y cuando yo trabajara para una empresa canadiense o gobierno de Canadá, que ese fue mi caso, yo por eso regresé a México, de hecho, estoy en México, estoy basado en México, trabajando desde México hacia Latinoamérica. Siguiente. Esto es un correo al que pueden escribir, y también tenemos un grupo de asesores certificados en inmigración, a donde pueden ustedes escribir para dudas que tengan. Aparte que nosotros tenemos mentores, que son otros estudiantes, que apoyan a nuestros mismos estudiantes, tenemos asesores, asesores internacionales, y tenemos soporte académico. Ahora, es muy importante que tomen en cuenta lo que les voy a decir. El servicio personalizado al cliente, muchas veces se puede prestar a malos entendidos, de que tú crees o vas a pensar que va a haber una persona que va a llegar contigo, que te va a dar la mano, y que te va a decir, vas a tomar este curso, este otro curso, este y este. Ojo, aquí en el Politécnico, o yo pienso que en general, en cualquier institución de Canadá, no te van a llevar de la mano, no te van a dar una receta, no te van a dar el plan de estudios ya seleccionado, sino que tú vas a tener el gran reto de ir seleccionando tus materias, ir inscribiéndolas, e irte moviendo. Claro, siempre va a haber soporte, siempre va a haber apoyo por parte de NET. De hecho, tenemos un Help Desk para estudiantes, un centro de soporte para estudiantes, y también tenemos el centro de carrera y desarrollo profesional para estudiantes, pero todo es siguiendo los procesos en Canadá. Es muy importante que tengan mucha paciencia y que tengan también mucha asertividad, ¿no? Ser también muy asertivos, muy proactivos para que puedan ir avanzando. Siguiente. Bueno, lo que es el quiz es este quiz, www.nate.ca diagonal Find Your Future, es el que yo recomiendo que puedan tomar ustedes. No tiene ningún costo, pero les va a decir qué programas pueden ser, los programas basados en sus habilidades y basados en lo que les gusta hacer, qué programas pueden ser para ustedes. Siguiente. También estamos ubicados, bueno, porque siempre llega esa pregunta, oye, pero ¿dónde están exactamente? Yo sé que tienes cuatro planteles, que me diste fotos del campus principal, pero ¿dónde están o cómo puedo llegar? Pues es fácilmente accesible, porque la ubicación de Nate es prácticamente a un lado donde estaba el pasado aeropuerto municipal de Edmonton, que es un poco arribita, dos o tres paradas de tren después del centro. Entonces, estamos prácticamente, digamos, en el corazón de la ciudad y de hecho adquirimos también tierra, que es lo que es la parte del aeropuerto, lo que era el aeropuerto municipal de Edmonton. O sea, todo eso ya pertenece a Nate y vamos a estar creciendo y ustedes van a estar experimentando ese crecimiento que de hecho ya Nate es muy grande. Entonces, tenemos residencias cerca de la zona, pero no tenemos todavía residencias estudiantiles. Las estudiantiles están en nuestras instituciones hermanas que quedan a dos o tres paradas de tren o cuatro o cinco o seis paradas de tren, ¿no? Dependiendo la institución. Y siguiente, ya estoy por terminar la presentación y les voy a resumir esto. Antes de buscar admisión, que lo pueden hacer por su cuenta, ustedes van a tener la oportunidad de checar nuestros programas, de hacer el quiz, de tomar una prueba también de inglés, cuál es su nivel de inglés y de ir consiguiendo sus transcripts oficiales que son certificados de estudios oficiales. Siempre les recomiendo hacer copias notarizadas o notariadas de un notario. ¿Para qué? Porque esas copias, cuando ustedes buscan admisión a NAID, las van a mandar y no se las van a regresar, ¿sí? Entonces, cuando tú buscas admisión a NAID o aplicas a NAID, lo puedes hacer por tu cuenta o de la mano de un agente autorizado en la NAID. ahora, una vez que hacen eso, pues ya ustedes directamente van a tener acceso al portal de NAID y van a seguirlo todos los días, van a ir viendo cómo va el progreso de su solicitud de admisión que puede llevarse hasta tres meses. Entonces, es complejo el proceso de solicitud de admisión. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue básicamente es conectar con nosotros, de hecho, tenemos también a nuestros agentes autorizados, tenemos al menos dos o tres que hablan español con los que también pueden hablar para que tengan toda la información y deciden si van a aplicar por su cuenta o con el apoyo de algunos de nuestros agentes. Tenemos el quiz, tenemos nuestra área internacional aroba NAID.ca para diversas dudas. Siguiente. Y en la página web de NAID www.naid.ca diagonal internacional en la parte de abajo van a encontrar lo que es la forma de hablar conmigo que van a poder hablar conmigo a través del link www.naid.ca diagonal internacional recruiter chat estoy abierto a preguntas muchas gracias muchas gracias jose ignacio tenemos varias preguntas interesantes siempre hago la aclaración de que si bien has expuesto ya en algunas diapositivas algunas de las consultas que vamos a escuchar a continuación algunas personas tal vez han entrado tarde y no han logrado escucharlas desde el inicio por eso las vuelvo a formular paso a la primera pregunta es respecto a las oportunidades de trabajo mencionaste que había la opción de trabajar dentro del campus nos consultan que significa ello que actividades o tareas se realizan en este tipo de trabajos y si es seguro que todos los estudiantes obtienen el trabajo dentro del campus el trabajo no es seguro nada en esta vida es seguro lo que pasa es que algunos dicen yo no tuve suerte algunos dicen yo tuve suerte entonces todo va a depender de varios factores primero el momento en que tú vas a buscar donde puedes apoyar en el campus segundo si el campus va a estar abierto no, ya vieron que por diversos factores a veces bueno, el campus va a estar cerrado el campus va a estar abierto entonces tú puedes apoyar desde dentro de un departamento deportivo hasta con profesores como asistente profesor hasta como peer mentor o mentor de otros alumnos en el centro internacional entonces hay muchas oportunidades en diferentes lugares del campus de hecho como les digo imagínense un campus de 40 mil estudiantes entonces para que se den unidad del tamaño del campus principal siguiente sí nos consultan también si los agentes autorizados cobran algún FIS y si podrías informar sobre esto nuestros agentes autorizados brindan una serie de servicios adicionales a los estudiantes y aquí qué bueno que más es una pregunta esta pregunta porque si quiero aclarar cosas aclararles cosas a ustedes porque muchas veces nosotros los latinos nos queremos tomar no solo de la mano sino del brazo o casi casi cargarnos de cargarnos de la persona que nos va a ayudar lo tomamos y lo cargamos así y no queremos pagar nada por eso queremos que nos hagan formas queremos que nos digan qué va a seguir queremos que nos completen que nos escojan las materias y no queremos pagar entonces yo les digo que hay que estar claramente tener claramente una idea de lo que nosotros bueno yo cómo puedo hacer si yo quiero ir a Navy yo me siento con la capacidad de que yo puedo hacerlo por mi cuenta y de que yo voy a estar consciente que yo voy a tener que hacer todos esos pasos y si puedo lograrlo de hecho yo yo personalmente como Ignacio Mesa José Ignacio Mesa yo les voy a dar un acompañamiento les voy eso voy a hacer facilitador voy a hacer enlace pero yo por ejemplo en mi caso yo no soy agente yo trabajo directamente con Nate pero como Nate así como yo y mis compañeros de Nate les van a dar las herramientas y esas herramientas los estudiantes las van a utilizar las herramientas están en la página web entonces los herramientas los estudiantes tienen que seguir esas herramientas tienen que utilizarlas tienen que ponerse a leer tienen que interpretarlas tienen que entenderlas y tienen que seguir los pasos ¿sí? porque muchas veces que estudiantes pues no entienden muy bien los pasos y uno tiene que estarle diciendo más a fondo hasta que lo entiende entonces es importante que nosotros digamos ok si no entiendo algo bueno pues hago la pregunta y yo con mucho gusto yo estoy para apoyarles de hecho van a tener hasta mi WhatsApp todo me van a poder hacer preguntas pero yo les voy a decir qué tienen que hacer a dónde tienen que ir a la página web si lo quieren hacer por su cuenta ahora los agentes autorizados son empresas son agencias que se dedican a llevarte ahora sí de la mano pero te van a decir muy claramente cuánto va a costar si quieres por ejemplo que te traduzcan un documento sí te pueden dar ese servicio pero ese servicio va a tener un costo si vas a estar con ellos ciertas sesiones te van a dar ciertas horas de su tiempo pues ese servicio sí lo vas a tener y sí vas a pagar algo por su tiempo que yo pienso que hay unos que tal vez sea más simbólico el costo o hay otros que tal vez el costo sea pues más considerado ¿por qué? porque tal vez algunos el costo sea más alto porque los estudiantes por lo general y eso a mí también me pasó yo te soy súper sincero me gusta ser sincero directo claro porque así les gusta hacer a los canadienses hay ciertas preguntas que van a hacer que tienen que ver con inmigración y para darte consejo inmigración de hecho lo puse en la página web es el correo vista arroba nate.ca y ese correo vista arroba hay que escribir lo mejor redactado en inglés y con preguntas claras y precisas ¿por qué? porque si tú le preguntas a nuestros agentes autorizados cosas así pues el agente autorizado te va a decir sí yo te voy a orientar en esto ¿por qué? porque son agentes certificados por inmigración Canadá y esa certificación tiene todo todo un estudios atrás todo todos una unas reglas entonces ellos sí pueden dar consejo pero ese consejo cuesta ¿sí? entonces muchas veces nosotros como latinos pues no entendemos queremos hacer muchísimas preguntas pero pues ellos van a decirle a ver esto consiste en esto en esto en esto yo te voy a ayudar a esto y tú me vas a dar tu información y te voy a ayudar con esto entonces ya cuando el estudiante ve el paquete ve el plan por parte de nuestros agentes autorizados ya algunos iban a decir si lo quiero tomar o algunos van a decir no yo prefiero hacerlo por mi cuenta ¿sí? pero hay que atender muy bien ese punto ¿sí? ese punto de hasta dónde pueden puede ser algo gratuito o no gratuito no gratuito perfecto importantes las preguntas que nos hacen muchas personas ¿cuál es la diferencia si podrías explicarla entre un college y una universidad? la diferencia básicamente va a recaer entre los cuatro pilares que les acabo de decir el college bueno el college tiene programas más cortos programas que te van a dar una integración a la industria digamos más rápido y son programas de pregrado eso es el college la universidad tiene programas más extensos más largos tiene programas de posgrado donde vas a hacer una investigación pura y no te vas a integrar tan rápidamente a la vida laboral ¿sí? ¿por qué? porque en la universidad se genera el conocimiento y ¿dónde se aplica el conocimiento? pues digamos que en el college es un área de enseñanza ¿sí? se centra en la enseñanza y el politécnico que digamos que está parte de las dos es quien tiene una relación una asociación más alta con la empresa ¿por qué? porque el politécnico por esos cuatro pilares todo con base tecnológica asociación con industria alta investigación aplicada y el cuarto que es hands on education todo eso aparte de eso nosotros como Nate hemos estado en todos los rincones del planeta con desarrollo de infraestructura no solo para gobierno sino también para industria de hecho por eso es por lo que nosotros estábamos ya estamos ya desde hace más años conectados con el Perú con la cámara de comercio Canadá Perú porque nosotros desde antes o sea ustedes se van a dar cuenta que ya ofrecemos cursos en conjunto con la cámara de comercio Canadá Perú ¿por qué? porque nosotros hemos ya desarrollado la parte de desarrollo de infraestructura de capacitación de inserción que va más en alto grado con la industria ¿sí? entonces el college es lo que les dije la universidad es lo que les dije y nosotros somos politécnicos gracias José Ignacio alguien nos dice que no le quedó muy clara la explicación ¿los programas de dos años cuentan con un programa de posgrado de maestría? muy buena pregunta todos nuestros programas ojo si quieren de posgrado de maestría lo que es para ustedes es una universidad porque ahí van a aplicar la investigación pura lo que es el desarrollo lo que es la generación de conocimiento ¿sí? ahora si quieren algo que tenga a ver más con industria más integración en la industria a través de un programa de especialidad a nivel superior pero no posgrado ni maestría entonces eso es instituto de tecnología ese somos nosotros perfecto también nos preguntan sobre el clima si puedes contar qué tan frío es porque muchos inclusive piensan en llevar a niños menores entonces de hecho yo cuando fui yo cuando estudié de hecho yo he ido bueno ya vieron a mis hijos pequeños yo de hecho con este de mi hijo que es el más pequeño lo llevé de seis meses y estuvimos viviendo ya parte de 26 27 y fue una experiencia increíble va a ser para sus niños ¿por qué? porque el clima si baja mucho la temperatura pero recuerden van a estar en la región más soleada de todo Canadá entonces aunque esté a menos 40 la temperatura afuera va a haber sol ¿sí? aunque en invierno el sol solo dure de nueve diez de la mañana cuatro o cinco de la tarde pero va a haber sol entonces es muy seco esa es otra ventaja como es seco no te cala los huesos el frío porque tú puedes ir a otro lugar de Canadá digamos a las orillas de Canadá ya sea British Columbia en el oeste o a Ontario en el este o que ver ahí vas a sentir más el frío aunque tal vez no haga más frío pero sí lo vas a sentir más ¿por qué? porque con nosotros en Alberta tienen la montaña tienen la pradera y es más seco el clima entonces no te calan los huesos el frío entonces los niños se van a adaptar y créanme que mis dos hijos se adaptaron bien rápido son los que más rápido se adaptan y a mi esposa le daba hasta miedo oye pero ¿cómo lo voy a llevar si estamos a menos 20? y los dejan salir en el recreo le dije pues los dejan salir en el recreo no va a pasar nada si sale a un menos 20 a un recreo de 10, 15 minutos ¿por qué? porque todos estamos preparados para eso o sea hay guantes hay gorrito hay bufanda y hay una buena chamarra por lo general eso es básico para todo aparte de eso pues son las capas tú tienes varias capas yo tengo mi camiseta bajo una camiseta interior y dependiendo cuántas capas quieras tener dependiendo el clima estupendo gracias tenemos aún varias preguntas así que voy a tratar de resumirlas en cuanto al tema de becas y financiamiento dos preguntas ¿ofrecen becas directamente a ustedes o qué opción de financiamiento hay para diversas carreras? ¿se ofrecen becas o algún tipo de apoyo o soporte a partir de que ya son estudiantes registrados de tiempo completo de NATE es responsabilidad del alumno ir al departamento de becas contactar al departamento de becas y apoyos y preguntar qué tipo de becas apoyos hay en ese momento ¿por qué? porque si bien la industria es nuestro socio ellos deciden qué apoyos se están dando cada año y para quién si va a ser para estudiante doméstico o para estudiante internacional ok perfecto en cuanto a la traducción de documentos cuando postulas estos documentos tienen que estar certificados o son documentos simples la traducción de documentos viene en nuestra página web puede ser por cualquier perito traductor y recuerden notarizarlos legalmente en su país ¿por qué? porque ustedes van a mandar una copia notariada que les hagan una copia que la notaricen tanto del documento original como su documento traducido porque eso es lo que se va a mandar con nosotros ¿cuándo se va a mandar? pues una vez que nosotros lo pidamos primero es sacar copias simples escaneadas para subirlas a nuestro portal una vez que nosotros revisamos sus documentos ya se piden copias ya notariadas porque pueden mandar los documentos originales y traducción pero no se van a regresar entonces es importante ese punto perfecto en cuanto al nivel de inglés lo mencionaste pero tal vez puedes muy rapidito comentar cuál es el nivel requerido y qué tipo de certificaciones o exámenes son los válidos los válidos vienen en la página web es básicamente TOFEM IELTS Duolingo y Duolingo me centro mucho porque es el más popular ahora con 115 puntos en el Duolingo entran básicamente a la mayoría nuestros programas perfecto ¿cuánto sería la cuota inicial que se tendría que pagar para entrar a la universidad? mil dólares una vez que recibas tu oferta de estudios en la oferta de estudios ahí va a decir cuánto tienes que dar de depósito que son mil dólares y es solamente reembolsable estos mil dólares si te niegan tu permiso de estudios con una carta oficial del gobierno de Canadá donde te niega el permiso de estudios solo con esta carta puedes pedir un reembolso de esos mil dólares de depósito perfecto ¿cuánto tiempo es el proceso José Ignacio para iniciar la admisión en NIGHT junto con mi proceso de visa? o sea ¿cuál es el primer paso? preguntan el primer paso es darlo primero de octubre ¿por qué hablo siempre del primero de octubre? porque hay que hacerlo el primero de octubre si quieres entrar en septiembre del próximo año 6 de septiembre porque el proceso es complejo y hay veces que por ejemplo que nuestro proceso puede durar alrededor de dos o tres meses pero el proceso de pedir un permiso de estudios una vez que recibieron nuestra carta de aceptación puede tardar también algunos meses ¿sí? y no sabemos cuántos porque qué tal si el centro de solicitud de visas en Perú en Lima que lo cierren o hay veces que lo cierran o por tantos meses entonces retrasa el proceso entonces por eso hay que hacerlo con el mayor tiempo de anticipación perfecto para aplicar a NIGHT solo se requiere High School High School así es hay algunos programas que pueden pedirte algún otro tipo de estudios o credenciales dependiendo del programa pero por lo general es teniendo tu certificado de High School perfecto mientras estudia inglés dos años ¿puedo trabajar? puedes trabajar dentro del campus mientras estudias inglés y dependiendo tu nivel de inglés ya que vayas en los últimos dos niveles de inglés que es nivel cinco o seis ya puedes solicitar admisión a nuestros programas de especialidad interesante perfecto NIGHT cuenta con una escuela de idiomas donde puedan convalidar el nivel de inglés como un programa de pathway la visa de estudios se otorga realizando el pathway el cual permita trabajar 20 horas así es el programa de inglés te va a permitir trabajar dentro del campus y ya no vas a tener que hacer examen de inglés oficial como requisito para entrar a cualquier programa ¿por qué? porque ese se cubre ya pasando directamente graduándote de nuestro programa de inglés José Ignacio ¿podrías comentar rápidamente cuáles son las principales carreras nuevamente y tasa de empleabilidad? de hecho esto lo pueden encontrar en cualquiera de nuestros programas en la página web la tasa de empleabilidad puede ser de alrededor del 87% hay unos programas que es hasta el 100% y algunos programas un poco más bajo y el sueldo promedio es alrededor de 40 mil dólares canadenses cuando ingresas por lo general sueldo promedio hay unos que ganan más hay unos que ganan menos en cuanto a la edad ya pedí terminando ¿hay algún límite de edad para aplicar a Nite y qué tanto difiere el costo entre un college y una universidad? lo más importante de la edad es que sean mayores de 18 años y no hay límite ni hay tope de edad y la diferencia de costos con college pues es es muy similar digamos en todo Canadá los costos entre college algunas universidades y politécnicos es muy similar puede variar 2, 3 mil dólares más o menos perfecto un punto que han preguntado muchísimo en cuanto al world permit para cualquier carrera podemos obtener el world permit para cualquiera de nuestros programas de estudio de especialidad llámase certifica de diploma ustedes pueden trabajar 20 horas por semana de septiembre diciembre y de enero abril o tiempo completo o las horas libres que quieran en tiempo de vacaciones y cuando se gradúen se pueden quedar a trabajar con su postgraduate world permit todos los programas de especialidad ojo no inglés con inglés solamente puedes trabajar dentro del campus y cuando te gradúas tienes dos 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 opciones o vuelves a tu país o te eres aceptado o inicias un programa de especialidad en Canadá y la pareja tiene permiso de trabajo desde que uno llega por lo general siempre que van a estudiar un estudiante llámese inglés o llámese especialidad si va a llevar a su familia cuando completan la documentación ahí tienen que anotar quién de su familia va a ir con ellos para que le puedan expedir en su caso el tipo de visa ya sea permiso de trabajo visa de estudios para sus hijos menores de cinco bueno entre cinco y dieciséis años y su una pregunta interesante perdón que te interrumpí una pregunta interesante que se repite en muchas de nuestras conferencias ¿puedo aplicar teniendo un título técnico? si ustedes ya tienen un título sí pueden aplicar ¿por qué? porque si ustedes tienen su título técnico y aparte tienen high school eso se puede tomar en cuenta para aplicar sin ningún problema claro que sí pueden aplicar perfecto ya terminando si quiero estudiar en el dos mil veintitrés ¿debo postular ahora? no para estudiar en el dos mil veintitrés deben postular en el primero de octubre dos mil veintidós para postular al dos mil veintidós estoy hablando de septiembre dos mil veintidós hay que hay que buscar admisión a partir del primero de octubre que sea primero de octubre dos mil veintiuno o sea este octubre hay que buscar admisión para el septiembre que inicia del veinte a veintidós si quieren ir en veinte a veintitrés cuenten un año atrás once meses atrás que es cuando se abran se abren las solicitudes de admisión perfecto está clarísimo el programa de inglés ¿cómo se puede iniciar? el programa de inglés se inicia primero con ustedes si visitan la página web de inglés ahí hay una sección donde puedes hacer un examen gratuitamente y cerciorarte si tienes el nivel que es un nivel de CLB Canadian Benchmark Learning que son tres puntos con tres puntos o más ya te permite inscribirte al programa de inglés porque hay veces que los estudiantes no hacen examen de inglés y solamente se inscriben directamente y pues a nuestra directora de la programa de inglés pues le da mucha pena a veces que los tienen que pues mandar a otras instituciones porque no tienen ese nivel de inglés entonces si es importante también que revisen la página web o cualquier duda que me contacten si nos están preguntando por la página web ¿cuál es el link para el programa de inglés? está en la página web o sea diagonal ESL perfecto y una pregunta interesante si no logro el mínimo inglés para entrar a una carrera ¿pueden dar la admisión condicional idioma? no no hay admisiones condicional solamente para el programa de negocio ¿sí? porque y eso es muy importante porque si van por ejemplo a tecnología de construcción y si se inscribe en inglés y ya van en el nivel cinco o seis piden admisión a tecnología de construcción ahí es donde le van a decir si lo van a poder aceptar o no ¿sí? pero no es un hecho que porque tomes inglés en él te van a aceptar en tu programa meta eso es importante que lo sepan José Ignacio la última pregunta costos aproximados de idiomas y de carreras especializaciones costos aproximados de idiomas son cuatro mil seiscientos treinta dólares canadienses por periodo por semestre y de hecho nuestra escuela de inglés pues es de las mejores personalmente yo los invito a que la prueben a que lo chequen hay de hecho un video de clases de prueba etcétera pero son seis niveles los primeros cuatro niveles es presencial los últimos dos niveles es virtual perfecto y costos aproximados de especializaciones tú diste un rango especializaciones lo que es certifica lo que es diploma lo que es bachelor alrededor de entre diecisiete mil y veintiséis mil dólares canadienses por año perfecto ¿menores de edad pueden estudiar? menores de edad no pueden estudiar en él perfecto ok el programa de negocios ya con esto termino hay una persona muy interesada en programas de negocios en realidad hay muchísimas personas que escriben sobre eso ¿con quién pueden contactarse o dónde pueden obtener mayor información? de hecho en lo que es la página principal de Nate o Nate.ca diagonal internacional el programa de negocios es el más popular que existe y si ustedes entran a Nate.ca diagonal internacional ahí van a encontrar preguntas frecuentes sus respuestas en la parte de abajo van a encontrar también lo que es todo lo que tiene que ver con hacer una cita conmigo una reunión conmigo yo estoy disponible los miércoles o ya tienen mi correo también y básicamente por ahí van a entrar a todos van a conocer todo excelente excelente muchísimas gracias José Ignacio antes de pasar ya tus palabras finales despedida permíteme dar unos pequeños anuncios a todos los asistentes de hoy hoy hemos iniciado la segunda feria educativa internacional que va hasta el 24 de septiembre tendremos en pocas horas a Centennial College a las 3 de la tarde con su presentación de programas de pregrado posgrado e idiomas finalizando el día a las 5 de la tarde tendremos a University Canada West quienes hablarán sobre las 5 razones para estudiar un MBA en su institución pasando al día de mañana a las 9 de la mañana iniciamos la presentación de Mohoff College sobre diplomas y posgrados en tecnología salud y negocios conexión con el mercado laboral canadiense a las 11 Seneca College con el tema diplomas y certificados de posgrado en negocios y tecnología a las 3 a George Brown College con el tema programas técnicos pregrados posgrados e inglés conectando a estudiantes en mercado laboral y por último el día de mañana a las 5 programas de inglés pregrado y posgrado becas para deportistas a cargo de St. Clair College ya para terminar la semana de feria educativa tenemos el viernes 24 a las 9 Hamburg College con el tema programas de pregrado y posgrado becas disponibles a las 11 a la Universidad de Toronto con el tema programas de pregrado a las 3 tendremos a ILAC quien hablará sobre programas de preparación de inglés a Canadá y finalmente culminando la feria educativa tendremos a Langara College a las 5 quienes hablarán sobre programas de pregrado posgrado para el éxito académico y alta inserción laboral todas las inscripciones las realizan a través de nuestra página web y comentarles que tenemos una alianza con Global Opportunities es una firma migratoria canadiense autorizada por el gobierno canadiense eso es muy importante ellos podrán ayudarlos en consultas relacionadas a trámites migratorios residencias permanentes ciudadanía permisos de trabajo toda la información con Claudia Delso de la Cámara de Comercio Canadá Perú muchísimas gracias nuevamente José Ignacio no sé si tengas algunas palabras finales para despedir al gran número de asistentes que nos ha acompañado esta mañana es un gusto haber estado aquí haber podido dar un poco digamos un poco de la luz que tengo como representante de una institución y por experiencia propia que les digo que Canadá es todo procesos es todo seguir pasos hay que ser muy pacientes muy determinados muy respetuosos con el tiempo de los demás y también ser muy asertivos y muy proactivos ser muy positivos lo que yo les puedo dar y lo que les puedo desear que es mucho éxito le mando a todos mucha luz bendiciones que les vaya bien con lo que vayan a emprender y pues Canadá es inmenso el panorama van a encontrar instituciones que se van a identificar automáticamente con ciertas instituciones entonces y para eso estamos para que tengan la información que necesitan lo más completa posible y puedan tomar sus decisiones porque siempre serán las más aceptadas y mucho éxito muchísimas gracias ha sido muy amable muy valiosa la presentación que has hecho el día de hoy gracias a todos por acompañarnos nos vemos a las 3 de la tarde tengan buena tarde vamos a ver las 2 de la tarde que es que es el día de hoy es un video que es que es un video de la tarde